bienvenidos y bienvenidas el tercer programa ya el gran batero rodrigo y el gran aplauso para mi compadre muchas gracias por la presentación un tremendo hay otras cosas que puedo contar de ti artistas ¿podríamos decir que hay un artista plástico también? podríamos decirlo un artista en el amplio sentido de la palabra no hay solamente un músico hay músicos que dicen que no son artistas hay músicos que no tocan se ocupan de hacer arte se nos va un poco por la filosofía y encontramos muchas cosas entretenidas pero hablamos un poquito de ti hablamos un poquito de tus trabajos previos sabemos que has tocado con bandas del metal chileno que son ya prácticamente estándares del metal chileno he tenido la oportunidad de hacer buenas entretenidas también una banda importante y también queremos hablar un poco de tu trabajo no se si te alcanzan a ver atrás tenemos otro invitado también el tío Chewbacca tenemos también antes que me equivoque spawn vulner nosotras no y el tremendo Jay Simmonds nos acompañan todos los programas así que vamos CLAR gaan él el artífice de todo esto este arte es un arte hermoso eso yo siempre te ha querido preguntarte de dónde porque no Star Wars Los Undercut Kiss Y eso es lo que te quería preguntar ¿Cómo te nació A ti la idea De plasmar En esto Que es tan artístico y tan bonito Compadre ¿Cómo llegaste a eso? Yo creo que Básicamente fue como La virtud que tengo Con las manos Con crear Igual eso se ha dado De mi otra rega Que es la ofrevería ¿Qué era el febre también? Exacto Tenemos una empresa ahí Trabajo por año Esa es como mi pega fija ¿Eso lo aprendiste de tu viejo? Sí Y paralelamente Siempre me gustó el arte, el cine Bueno, estudié diseño Y de música Entonces todo es como Como que De todos lados venía el arte ¿Castai? Era como que a mí lo que me llenaba Y el cine, el terror ¿Castai? Ciencia ficción Siempre querés tener tu figura Tengo, tengo, tengo De hecho Muchas figuras Guardadas en mi casa Pero yo quería llegar más allá Quería hacer algo de tamaño real Dale Perfecto Y Mació el peludo Este es el tamaño real ¿Ese fue el primero así Tamaño real que hiciste? Los 2.0 sí Porque Anteriormente había hecho los mismos Pero claro Probando que estoy como Muy basaliendo el producto Y finalmente Cuando me gustaba Después Lo volví a hacer Oye ¿Y tenés unos regaladores Como si éste Que le di que más trabajos O el que me gusta más ¿Cómo te quedó? ¿Tenés algún favorito De los buenos que he hecho? Sí Varios Varios Pero Pero Chewbacca Que fue uno de los primeros Me dio mucho trabajo Me dio 8 meses En terminación Claro Que le hiciste pelo por pelo Casi ¿Cómo fue? Más o menos Y dar en la forma La expresión a la cabeza Es lo más complejo Y se le abre también Parece lo que vino Se le abre la boca Extraordinario Y él Me dio bastante trabajo Y también Me dio bastante satisfacciones Porque por lo que le contaba No es solamente Un Un busto Es parte de un traje Sí Actualmente lo tengo Exhibido acá En un busto Maniquí Pero Y lo puedo también Forzar en cero Ahora Traje solamente la mitad Porque se llama De espacio Logístico Claro Y También es un traje Que se puede utilizar Por unas plataformas Que tienen En las patas Para darle la altura Al personaje Así como En lo que dijiste ¿Tiene más o menos Cuánto está 2 metros 2 metros El exacto El exacto 2 metros 2 metros 2 metros Para los más ñoños Para los más ñoños Yo creo que también A Munra Está con los ojos Prendidos También No se nota mucho Desde allá Pero aquí se nota Que está con los ojos Prendidos Claro Tiene un sistema En el que ayudaba Un poco más De realismo A la figura Esa fue mi primera figura Sacada de una caricatura Porque todos mis trabajos Son sacados de películas Dicimos un roquero Pero nunca había Ese personaje De dibujo animado Y No está Está O sea Está muy bien hecho Muy bien hecho Hay porque notamos Cuando estábamos transportando Que igual era pesado No era pesado No era Ese típico Mármolo ¿Qué me trae Hay muchas masillas De diferentes tipos Para trabajar De diferentes formas De secado rápido Otros más lentos Que dan tiempo Para esculpir Y todo eso Y que no son No son Digamos Trabajos gruesos Pesados Entonces Lo otro Son Maniquí Este grupo Torso Y yo Sobre la cabeza Del maniquí Digamos Esculpido Ah En el caso De aquí ¿Es alguno? Sí 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 Porque es un Un torso De maniquí Que está Esculpido en la cabeza Oye Rodrigo Bueno Como me imagino yo Que tenéis Tantas áreas Tantas áreas De que conversar Como un artista Completo Como tú Me imagino yo Que tenéis Diferentes Redes sociales Entonces Me imagino yo Que para Para este tipo De arte Tienes Tu red social Para esto Para que también Lo digas Para que también La gente te busque Porque también Por si acaso Igual uno puede pedir Con Rodrigo O sea Si les gustaron Como se llama Su arte También pueden pedirlo Y pueden Como se llama Comprarlo Adquirirlo Y toda la onda Y pueden hacer Atenido también Diction and Horror Instagram Diction and Horror Eso Lo voy a poner abajito Me acordaba Claro Y ahí Un poco muestro Mi trabajo En todos sus prendores Y ofreciendo también Réplicas A coleccionistas Fiestas temáticas Intervenciones urbanas Hermoso Un montón De cosas Que se puede hacer Que tenía ahí Nosotros Nosotros Con Benji Habíamos pensado A ver si tenemos Votación ahí De hacer una De hacer aquí Una exposición Para que vengan a ver Los trajes Para que vengan a ver Y se prueben Y cachen Y todo Para que también Vengan a Vamos a ver Si es que Lo podemos lograr Yo creo que sí Oye Y algo un poquito más De tu lado musical Que en el fondo Lo que compartimos Todo lo que estamos acá Eh ¿Cuál fue Digamos La primera banda Con que tú partiste En el profesional Podríamoslo de alguna forma Porque Sabemos de que Profesional ya Pasamos a otros niveles Pero en tu caso Tú andas Profesional Con la misma Trajada Sabemos que ha trabajado Con varios Pero ¿Con cuál fue Con la que partiste Y te decía Voy a dedicar a la batería En el caso tuyo En el año 95 Conocí a un chico Eh Unos años mayor que yo Y Y Formamos una banda Y Estábamos todos Como prendidos Y Esa banda Se llamó Miss Insequence Y tocamos mucho En Santiago Y los conciertos De antes No eran como Nos daban Antes Iba gente Y se hacía cosas En recintos grandes Digamos Y era De buena onda De ese tiempo Me encantaba Toda la Energía Está ahí Pero Pero Miss Insequence Y mi primera banda Tocamos harto Nos metimos en la escena Compartiendo escenario Con Dorso En esa época ¿Cuántos años Tenías ahí? Yo tenía Diez Siete Perfecto Era en el regalo Claro En ese tiempo Te permitían ir a tocar A Vare Y a estas Teniendo diecisiete años Ahora Sí Ahora No o sea No Porque antes Era menos control Era menos control Te pagaban con chela Tenía diecisiete años Y te pagaban con chela O sea Él no tocó por chela O sea Y con estos chicos Tocamos harto En la escena Y después Bueno Se me fueron abriendo las puertas Los contactos Y llegué a una banda Volví a hablar después de veinte años Con ellos Que es X-Five Y en ese entonces Grabamos Grabamos Un demo Donde grabamos Ahora último También Necesito entiendo la historia Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me imagino Me imagino Claro Volvimos a grabar En el mismo estudio Y hay una mención muy buena Me mostraste el video Sí, lanzamos un videoclip hace poco De un tema promocional De lo que estamos grabando ¿Dónde también lo pueden encontrar? En YouTube ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo pueden encontrar? Excite Just Promise Es el tema El videoclip Lo grabamos en Ojos de Pez Un estudio A cargo de Claudio Poblete Ah, perfecto Sí Así que no Quedamos reconformes Con el video Yo vi el video El video está Pulentísimo No Mucho arte también Sí, sí Un arcade Está bueno Está bueno Aquí va a estar algo diferente Sí Es la misma parte Y pro Y pro De verdad Porque está ahí Eso también se agradece Eni Tiene el laboral La producción Y con el cuidado Al detalle Siempre es importante Bien trabajo Oye Cuéntanos un poco Así como A nivel De experiencia Esa es la que se llamamos Que siempre me enseñó Recordar los últimos momentos Estos todos ¿Cuál es una anécdota Como Que el momento No está allá Pero si te pasó Tocando Para mucha gente O te doyando Y alguna experiencia Como Y fue como Trágica cómica Que ahora voy a decir Después de que pasaron los años Ya Ahora me da la risa Es una experiencia Así o no 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 sé Si traje cómica Pero recuerdo Que Una vez estábamos En un show Con masacre En Concepción La gente Súper prendía Estaba más full Yo estaba terminando Y el show Me quedaba Era el último Que me estaba tocando Y me paso a llevar Con el borde Del plato Del dedo Y me saquí Un tremendo Una aguja Tal cual Y no podía parar O sea No podía parar de tocar Y tampoco No podía parar De soñar Estaba la cagada Tocando Afortunadamente No me lo había Podía seguir tocando El tema Era que me daba La cosa Que mucha sangre Toda la cagada El play no hice Todavía lo conservó Pero lleno de sangre Y no Después paré Ya Nos despedimos al público Fui a los camarines Y no me paraba la sangre Yo estaba como preocupado Pero finalmente Ya me hice un parche Y pasó pedo Si hay historia Una es Como se llama Estaba tocando Con machuca Y Y como se ve Y hay un loco Que me dice No se si usted No se si usted Bueno A los que nos pasa Que de repente Cuando hay mucha gente De repente Hay locos que están Muy borrachos Empiezan a desenchufar Los cables De los efectos Que está ahí Que ven de pesada Realmente no me acuerdo Donde estaba Porque estaba Siempre Cuando íbamos Con machuca A tocar Sin febrero Entonces No me acuerdo En que ciudad fue Y el loco Me sacaba Y me sacaba Y sacaba Y estaba tocando Y de repente Tenía que hacer el solo Y el cuerpo Me conectaba A la hueá Hasta que Corré una pata En los sitios De mi padre De arriba de la hueá Yo no me acuerdo Ahora Como habrá quedado La verdad Pero Esa yo creo Que fue la vez Que más Dije yo No, se lo merecía Pero fue así Como que ¿Y tú? ¿Tú también? Mi compadre también ¿Tú? Me pasó hace poco Ayer Fue hace poquito Que tocamos en mi bar Con mi banda Los hermanos B Resulta que ahora Como Estoy memorando Ahora tocó Maravillada A ver Tenía que hacer Un cambio de guitarra En un momento El show Y Tengo la costumbre De quitarlo Después estoy ganando Que te complican Otras cosas La cosa que dice Es cambiar de guitarra Y claro Cuando tu trabajo Te tiene que hacer Cambio de guitarra Es que No lo he quitado Y la mitad la canción Tocando sin sonar Porque no me fijé Que no había puesto Cambiado en el ámbrico Y no lo escuchaba Tampoco No Aparte Que el monitor era Más o menos Entonces Taba porque Ahora estoy cantando Entonces Taba porque Estaba conectado Ya la canción Pero lo bueno Fue que Claro Lo vi Me dio risa Y la fui buscar Y la conecté Pero en otra situación Cuando es más chico No sé Yo creo que Es blanco O no sé Pues la pasai mal Sí Pues la pasai Ya estamos de vuelta A la última sección Ya en este programa Y no nos queremos ir Sin recordar A nuestros gentiles Auspiciadores Vamos a partir Con nuestros amigos De Cafetería Mondaka Coffee Bar Que nos traen El día de hoy Lo que es Salsitas barbecue Y café Y tenemos Algunos cafés Que Más que alguno El café Que trae El café Exclusivo Mondaka Barbería Y Coffee Bar Ya este no lo venden En ningún otro lado Así que Si lo quieren probar Acérquense acá Cafetería Mondaka Cerca del metro Tobalaba Acá en Santiago Mira aquí lo que tenemos Nosotros en Providencia ¿No? Sí, Providencia Aquí lo tenemos Mira cómo Cómo se sirve El café Cómo lo servimos Nosotros acá En la cafetería En una prensa Francesa Entonces vamos bajando A medida De que estoy Vamos a ir probando A medida De que hayamos Conversando Hoy día Vamos a ir Vamos a ir probando Esta delicia Esta delicia Oye También nos acompaña Como les decía Mondaka Barbería Ya para que puedan pasar A hacerse su Barba Para este pelo Para los que tienen Su look Su look Claro Su look Porque El bello Sí Para muchas ganas Perdonando Los presentes Hay un buen ordinario Y se preocupan De la paridad Es muy importante Chiquillos Ahora presentar Un buen show Estar presentables Estar bonitos Estar bien aseados Si no como Si quieren lograr Eso Van a hacerse Barbería Mondaka Y también Como ya De costumbre Los Michi Studios Que es nuestro Officiador De todo lo que Recuerda De guitarra Producción Musical Entre otras cosas Más También diseño Digital Para los que Estén buscando Esos servicios Para todos los músicos Independientes Y vamos a probar Entonces lo que Este manjar Eso Adelante Les gusta Con azúcar En dulzante Oye Y preguntemos A nuestro invitado El día de hoy ¿Cómo prefieres el café? ¿Cómo te gusta? Tú Sabemos que Es como uno De los brebajes Más clásicos Para cualquier Roquera Que está Estándose en la cana Pero En tu caso Persona ¿Cómo prefieres el café? Con pierna No Me gusta Cargado Y poco azúcar Y un gen me dice Quiero bastante Cargado el café Y aparte Se acaba Y no Y no Y no No compro un bar café Si te lo compro No sé El típico El golf ¿Qué sé? Pero ahora Me voy a llevar este Sí Tiene Increíble aroma Así que Me gusta cargado ¿Te gusta cargado? De repente Tengo un chorrito Lecho Crema Ah Muy bien ¿Qué pasa? 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 Salud y hacerse así Yo prefiero salud 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 chicos Y bueno Rubén Por acá Estábamos conversando Algunas cosas ¿Tienes algunas preguntas? Sí Oye Rodrigo Te quería hacer Una Una pregunta Ya más Tirado Para el lado musical Ya hablábamos De De todo tu arte Pero ¿Cómo puedes Como batero Tenemos masacre Tener que ayudar Con tantos nombres Mi compadre Tiene un historial De bandas Masacre Usar Usar Perdón Tenemos Ingui Manstin Tenemos Exide Anacronos One Enaldon Kiss All Star Kiss All Star ¿Cómo lo haces? Te lo prometo Yo como guitarrista También O como músico Tratando de ser músico Para acordarte Tituras Cantidad De canciones Me imagino yo Que con todas esas bandas También has sacado discos Han sacado Y has tenido que aprenderte Todas esas canciones ¿Cuántas canciones Tu lista Tenís? Sí Son bastantes No sé No tengo una cifra Pero yo creo que Tengo una Una mente media robótica Que Secciono cada Ya Cada parte de banda No sé Si estoy hoy día Con X banda Ya Sé que tengo que Trabajar esos temas Y tocarlo en un show Y el feeling El feeling del batero Porque una cosa Es tocar Inwig Después toca Kiss Después toca Hay algunas cosas Medas tracher Que he seguido Con los tiempos Con los años He mantenido Ese estilo Me lo he dejado Me gusta tocar tracher Actualmente estoy tocando Con Xy Que es bien trachero Entonces Como que ahí Los estilos Varían Por ejemplo De Xy A Kiss O al tributo Que estoy Con Inwig Entonces Como que Los estilos Son súper diferentes Pero Pero bien Uno se tiene Se tiene De mentalizar Y Ese es como El consejo Para los niños Que están Empresa Que te van a ver Enfocarse Si hoy tienes esto Y te gusta Por ejemplo No sé Por ejemplo Si estás estudiando Una banda Ponte tú Como Con canciones A mi gusto Kilométricamente largas Escribí Lo leí O Puramente No más Oreja Oreja Mucha oreja Y Yo las cosas Las hago Porque me gustan Más allá De eso Claro Y si te gusta Como te digo Se me mete en la mente Algunas partituras De las secciones Del tema Las estudio Son canciones Que hubo escuchado De niños Claro No hay mucho que hacer Es solamente Explorear La onda Que tú le das Oye Y en términos musicales ¿Cuál ha sido Como el desafío Más importante Y ha sido Más gratificante También a nivel musical? Tenió Tenió Varios desafíos Los mismos Trabajos de estudio Uno le pone Todo el empeño Le pone Toda la dedicatoria Sacrificio Y Es lo que va A plasmar En un disco Entonces Es como el desafío Que me ha pasado Con las bandas Con el tema musical Y bien importante Será Porque No le gusta Tarepí O Pero llegar al estudio Y verlo con una respuesta Es complicado Mucho músico Preferí grabar Que Preferí grabar Que Que tocar en vivo Ambas cosas Que son diferentes Es que tocar en vivo Es una experiencia Para mí Que no Se me ha pasado Desde que la primera vez La sentí Me encanta tocar en vivo La conexión con el público Aunque hayan 10 compadres A que hayan 200 Es la misma Uno se sube Y muestra un show Y siente la música en vivo Eso me gusta Me encanta Y en estudio En estudio Es un trabajo Que estoy pasando ahora Con Exile Que dos meses más Grabó Unos temas Para completar el disco Y Estamos ahora En ese proceso De Dedicarse A ver los arreglos Lo que te comentabas Antes Para después Llegar Al estudio Así Filete Para que no pase nada Oye Yo sé que Hay una cuestión Que yo cuento terrible De cuando uno graba Un disco Que es la presión Del batero Porque Siempre hay poca lucas ¿Vos? ¿Cachai? Siempre hay poca lucas Entonces el batero Se tiene que tocar los temas Al O sea Al callo En el metrónomo Claro Y demorarse Lo menos posible Porque son 10 temas Generalmente Te sale más barato Grabar 10 temas Que grabar de a uno Entonces Al final Yo creo que Los que más sufren El bajista Y el batero Cuando graban juntos Cuando Oh Yo esa pega Encuentro que Es súper Así Muy fuerte Ahora estoy trabajando Justamente en los temas Cuadrando bien Los tiempos Con el metrónomo Para después llegar a grabar Y que todo quede cuadrado Así que Es una pega Sí, tremenda Y más por la No en la producción Que lo que viene Me sorprende Digamos ¿Cuál es tu metodología para grabar? ¿Te gusta grabar con una referencia pregrabada? ¿Con una reproducción? ¿O con el bajo armado? ¿O ya te sale la batería de memoria? ¿Cómo es tu metodología para grabar? ¿Veis con un clip? ¿No es una base de guitarra rítmica? Lo demás ¿Pero te gusta que los locos estén tocando en vivo? ¿O te gusta? Yo de hecho Ensayo como grabo Ensayo con los metrónomos Ensayo con la secuencia Y Con la guitarra base Yo me pongo el audífono Yo no escucho El chiquillo que están tocando Yo escucho Igual un poco robótica La gusto Y pierde un poco el feeling Pero 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 te queda cuadradísimo Después yo llego a Al estudio A grabar con esa misma base Entonces como que yo Ahí surgen diferentes tallas Con los chicos de la banda Porque A veces están hablando Y yo no cacho No lo escucho Y tampoco Y tampoco escucho lo que tocan Porque no escucho nada Yo solo escucho El fono Y son la base Es loca la cuestión Oye Pasemos ya A lo que es Una de nuestras secciones favoritas Para nosotros Porque es la parte Donde comprometemos La opinión De nuestra identidad Claro Así que Aquí la ponemos Echle la espada Y la pared Claro Entonces vamos a hacer Es como un paralelo Entre Por ejemplo Una cosa y la otra Y tú no tienes que decir Cuál es tu preferencia Y por qué ¿Ya? La idea es que sea Más o menos controversial Necesitamos poner Una posición más o menos compleja Y tú no tienes que dar tu opinión Y si no hay ninguna materia También Nos puedes decir por qué Como un clásico Un ejemplo Caca o pichi ¿Vale? Es como Esa es la idea Esa es la idea Un tema en especial Que te engaille así como Uh, varios No, mucho Pero uno Bójate el punto por uno Ya Ya Sí, ultra melodico Bonito ese tema No, no, nunca en vivo Por lo menos La de acá en medio de Chile Creo que no es que no han tocado ese tema Verdad Verdad Sí Buena época Buena época de Meg Sí, bonito Hacían bonito Bueno, los guitarristas Oye, le dio un paro a Murray Sí Hace re poco O sea, no sé si fue un paro O fue algo al cerebro Algo le pasó O sea, lo que a mí me parece milagroso Que sea ambiguo Tiene muchos años A mí lo que me gusta de Murray Es que de repente Hay que chau que está así como Que se enfocan como Como que lo graban en una plaza Tocando con cualquier web Es que chau, ¿no? Sí, sí Y el loco toca así Una batería Como una batería de mierda así En la calle Y el loco así Están tocando unos cabros en la calle En cualquier lado Y de repente no están Lograban Obvio que la gente que está ahí Lograban Y siempre lo muestran así Y tú con toca Y toca a Perú Extraordinariamente Es un monstruo En una batería así Chiquitita Y el loco hace los cambios Yo sé Tal cual Así suena I know my dear Es su sello Es increíble Y hace un año Y en el sateano Y en el carra de niños Estaba algo mostrado O cosas así Las cuestiones del mic and voice Ah, sí Entonces el gallo Y sonaba Y sonaba John Salt de ánimo Increíble Era John Salt de ánimo Con un amplificador de 15 watts Y era John Salt de ánimo Sonando Oye, otra más El baterista de Vamos a ir por los bateristas El baterista de Uy, ¿se oyó el nombre de la banda? Como se me olvida su nombre ¿Bohan O Ringo Starr? Bohan ¿Por qué? Nunca me he identificado mucho Con el estilo de Beatrix Sin desconocer que son una Una particular banda Entonces No, y la forma de hidrogar de Bohan Entre Rolling y Beatrix ¿Perdón? Entre Rolling Stone y Beatrix ¿Perdón? Ya Nick Dabber en El amigo de Logami Sí, sí Tremendo Flotman Tremendo Flotman Tu preferencia No tanto por el lado de tocar De escuchar Yo soy un melómano Tremendo Escucho mucho Romántico Antiguo Frito VI Emanuel Me encanta Perales También me gusta El thrash El metal Subocan No sé su ver Me gusta el giletan Me gusta el power El metal me gusta todo el metal Toda la música Hay excepciones Así que ¿Cuánto tengo que explicar? ¿Cuánto tengo que explicar? ¿Luis Miguel? ¿O Camilo VI? Camilo VI Pero para mí Luis Miguel Es un chico Bien ¿Te quiero ponerle un chico? No sé Es que A mí lo que me gustaría ver ahora Sería realmente Tirar a pelear A nuestros gladiadores A un Como hoy día Es debatero En el fondo El programa del día de hoy Me gustaría verlo En otro ámbito Que en el fondo Tirarlo con nuestro Supercampeón Ventilirock Que está detrás de cámara Y para que se juegue En un torneo Ahí Para ver cómo Cómo van La habilidad manual La habilidad Para ver cómo Cómo está Sin antes despedir A nuestros Supercompadres Antes de Hacer este Este campeonato Que empieza desde Hoy La primera La primera De Arcade De Arcade No sé si vamos a jugar Street Fighter ¿Qué es lo que vamos a jugar? ¿De Street Fighter? Nos confirman Desde Desde Nos confirma Que sí De que Oye Queremos aprovechar Este espacio Para que tú nos podáis Decir lo que tú quieras Promocionar en qué está Y dónde te pueden conocer Lo que tú quieras Así que Este momento Es para mí Gracias Gracias por la invitación Chiquillo Súper acogido Y no Y actualmente Estoy trabajando Con Exile Terminando el material Para grabarlo Ahora en octubre A fin De año Noviembre Vamos a participar En el En el La celebración De los 30 años De Cerberus Con Torso Ah Bueno Y Rdx Es va a estar Brutal Es va a estar Brutal ¿Ese dónde Ya tiene 4 de noviembre En Rdx Rdx Va a estar Torso En No recuerdo Como se llama esa banda O tenemos que ir Exile Y Cerberus Salberan sus 30 años Perfecto Lanzamos un poquito Con Exile Videoclip Just Propences Están todas las plataformas Digitales Y Los singles Just Propences Y el otro era Power Abuse ¿Ese salió ya? Salió Ya salió Así que Estoy con Exile Full Paralelamente a las conversaciones Para volver a los escenarios Con Morris Moore Genial A ver a Ivy Así que Y también con Quiz All Star Hicimos hace poco En honor a Nuestro amigo Que se nos fue Cris Castro Hicimos un video De De todo el rock city Así que Estuvo bien bonito El clip ahí Eso es lo último Que estoy haciendo Con las bandas Así que Eso Y posteriormente También trabajando Con Con las bestias Y los 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 chiquillos Los muñecos Pronto Vamos Estamos ahí Vamos Haciendo una Exhibición Para Para que Podamos participar En la cosa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Rodrigo Tu participación Extraordinario Ha sido Increíble Conocerte Un lujo Siempre te agradezco La generosidad De los artistas Cuando son buenos Son buenos En todos los sentidos De la humanidad De las personas Así que El arte Hace a la persona Eso es lo que queríamos Conocer El lado humano De nuestro querido Todo eso Que nada más Que el rockero El malulo No El arte Hace a la gente Mejor El rock Hace a la gente Más honesta No al reggaetón No al Bueno y en el próximo capítulo Tenemos a Daddy Jack No 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 A esta hora Quienes a levantar Sus picantes Hasta ahora Bueno en fin Eso Vamos a dejar el programa Hasta acá Y vamos a pasar A ver la competencia Así que con eso Nos despedimos El día de hoy Damos gracias A nuestros vocales Que nos acompañan Muchísimas gracias Chiquillos Mondaka Barbería Y Kofiba Así que Hasta la próxima Chiquillos Chau Andrés Cuídese mi hijito Chau Rubén Chau Chiquillos Nos vemos Y vamos a la pelea Chuchuchuch enters Este Confederate Con el estado En el estado Todavía Con el estado Invaluible La verdad con el estado Muy buena ¿chenes? Me Yo he Lo Con Con Esa es Puuta La En La 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 Ahí están las habilidades de Rodrigo con sus manos Vamos Ah, me ha hecho campeón y Víctor Ah, va, va, va Porque estás muy mal knocks No me gusta la radio lección No, no, ya no es Víctor Pura que es un buen y barzón ¿Cómo se llama el campeón? ¿Cómo se llama el campeón? Dancy ¡Dansy! 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 ¡No esperamos durar! ¡Dansy! ¡Dansy! ¡Campeón! Y ahora esconder Tu miseria y tu poder Corre y verás Que tus rodillas Sacrarán